Lucas 12 48 dice, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Amigos, Dios es aquel que nos da títulos y plataforma, no nosotros a nosotros mismos. No te los des, Él es aquel que nos da plataforma. Que no suba tu cabeza, ahora no te creas la última Coca-Cola del desierto, el súper espiritual, el mega profeta, ahora eres intocable, nadie puede hablar contigo. Quiero invitarte y animarte y a decirte que cuando Dios te da títulos y plataforma, tiene que hacerte más humilde, amar a la gente, servir a la gente. De eso se trata el ministerio, de humildad, algo sumamente importante. No permitas que lo que se te ha dado, que se te ha confiado, como un título, un ministerio, no permitas que suba tu cabeza, mantente humilde.